Música Servicio de Información Pública, reporte martes 8 de octubre de 2019, 12 y 30 minutos de la tarde. Durante la sesión de la Asamblea Nacional, el diputado Ángel Torres dijo que se han registrado más de 100 personas fallecidas en el sistema de salud venezolano por falta de energía eléctrica, vía TV Venezuela Noticias. El diputado oficialista Francisco Torrealba anuncia que en las próximas horas se darán nuevas liberaciones de presos políticos como resultado de la Mesa de Diálogo Nacional, vía Efecto Cocuyo. La Fiscalía 83ª Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos que lleva el caso del diputado Edgar Zambrano solicitó al tribunal que se sustituya a la medida de privación de libertad por una medida cautelar sustitutiva de libertad sobre Martín Emilio Hernández, Pedro Rosario Alfonso, Abraham José Rodríguez y Luis Eduardo Peña Muñoz, quienes acompañaban al diputado Zambrano cuando fue detenido. Asimismo, solicitó medidas de presentación periódica al tribunal cada 30 días y prohibición de salida del país. Según la Cámara de Comercio de Maracaibo, capital del estado Zulia, la canasta alimentaria de septiembre se ubicó en 6.070.458 bolívares. Con el salario mínimo actual, una familia maravina integrada por 5 personas necesitó diariamente el equivalente a 5.1 ingresos mensuales para cubrir la totalidad de la canasta alimentaria. Hoy se cumple un año de la muerte del concejal Fernando Albán. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, calificó la muerte como un asesinato y criticó que a un año no haya justicia, vía el pitazo. Manifestantes tomaron el edificio de la gobernación de Bolívar en Ecuador durante las jornadas de protesta ante las medidas económicas decretadas por el gobierno de Lenín Moreno, vía TV Venezuela. Con la decisión de la administración de Maduro de impedir ingreso de John Carly, las deportaciones de periodistas extranjeros asciende a 13 en lo que va de año 2019, vía Colegio Nacional de Periodistas de Caracas. Somos Infopública ve en todas las redes sociales, nuestra página web servicio de información pública.com. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública. Gracias por ver el video.